No te escuchas voz 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 Corre sin razón, corre sin razón Quítalo en la voz, quítalo en la voz Que más que tanto un voz igualar Te desviste a vos, te desviste a vos Y te diste tanta libertad Y te acercó de noche Para me desgastar No contaste lo que buscaba Cielo abierto en tu presión Tu felicidad Tu felicidad Tu felicidad Tu felicidad No contaste lo que buscaba